Nunca espero estar a cero para llegarme al cerro Tampoco a los viernes, cada persona tiene sus costumbres Yo no voy a ser menos, me gustan las cerdas tiernas Los cerdos, la buena mierda Y rapear sobre el alambre, solo aprendo a base de golpe Hay quien es feliz, en un mundo tol, quien aquí tol Que quiere tocarte la polla, lo hace sin más, los problemas llegan luego Primero, el ego, mata al duende como el fuego, la nostalgia Segundo, me ahogo en un vaso de agua, solo aguanto hasta ciertos puntos Bosco y el nervio, puto, lo nuestro es vocacional, rollo Lex, luto Putearse entre ex, saltar al vacío sin red O pasar diez años de luto No me importaba esa parte de la historia, viva gay No muestro interés, el césped crece Sé que no será la última vez aunque lo piense Aunque esta se la merece No me importaba esa parte de la historia, viva gay No muestro interés, el césped crece Sé que no será la última vez aunque lo piense Aunque esta se la merece Te queda mejor esa gorra que el rap No lo tropees una más y te pongo a correr Adelgazarás un friki más Diego de foro comiendo muffins Abusado por el capitán del equipo de rugby Porque soy eso y poco más Lo juro por mis borrachos en la capital Ladrones y yonkis Tengo más mierda que soltar que los presos por mí Rompo las revistas y vuelta al fanzine Me siento Dios cuando escribo, lo hago increíble Juego al GTA de mientras lo escribo y te lo comiste La vida más bonita contigo y tu boca llena No puedes hablar, me encanta nena Ya puedes tragar, venga No vendo yenga, ni un porrito suelto, te lo juro Pillé cinco y me fumé y a tres Vete a tomar por culo Insiste en más que un yonki por la Alameda A los que suelo echar, pocas veces de buenas maneras Llegó la noche, what love? Adiós planeta, son las tres y no tengo papel Me fumo esta letra, LAB Me la fumo hermano Sabe increíble El polen espacial La droga en la, la droga en la, la droga en la, la compañía No me importaba esa parte de la historia Viva gay No muestro interés, el CEP crece Sé que no será la última vez aunque lo piense Aunque esta se la merece No me importaba esa parte de la historia Viva gay No muestro interés, el CEP crece Sé que no será la última vez aunque lo piense Aunque esta se la merece No muestro interés, el CEP crece 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 No muestro interés, el CEP crece